En el caso de los vendedores, que se apeguen a la norma, que se apeguen a lo que estrictamente, en el caso del ayuntamiento que verifica esa parte de los espacios, pues se apeguen correctamente para que puedan vender mejor sin ningún problema. Apelamos siempre al orden. Lo que invitamos a todos es que siempre estemos dentro del marco de la ley, en el orden de las cosas. La ciudad está muy bonita, la ciudad está verdaderamente cuidada y lo que debemos de hacer todos los campechanos, de cualquier índole y sobre todo en el aspecto económico, que se apeguen a lo que se está tratando de manejar para una mejor imagen que a la larga va a repercutir en que la gente venga, pueda comprar y se reactive la economía.